Celebrando en familia, vistiendo atuendos de preferencia, realizando tradicionales rituales y visitando las iglesias para empezar el nuevo año con buen pie y atraer la buena suerte, piensan los usuarios entrevistados por The Último Minuto, despedir el 2021. Hacemos una oración en familia, nos reunimos en familia y nos quedamos en nuestra casa, en nuestro hogar. El 21 pasamos en la iglesia con mi familia. Muy bien alegres, que no haya problema, que todo salga bien. La tradición de realizar algún ritual no se ha perdido, siendo el de las 12 uvas uno de los más comunes y populares. Pidiéndole a Dios mucha salud y mucha prosperidad, ante todo salud. Porque trae alegría y me da la suerte cuando me he visto de rojo. Otros optan por tomarse un traguito desde la tranquilidad de su hogar. Trancadito ahí, con un vinito, porque no estoy bebiendo alcohol ahora. Pero yo no salgo, no me gusta, porque ese día... Creo que la voy a pasar con el hermano mío, que es mellizo, que vive en los ríos, lo vamos a contactar a ver si la pasamos bien, que me digamos. A pesar de que están algunos enfermitos, pero lo importante es que estamos vivos y estamos unidos. Que la paz, esperanza, amor y la abundancia les acompañe en este 2022. Estuvo con ustedes, Yagmi Minaya. Serás del próximo año.